¡Qué linda es la Navidad! Recuerdo cuando aún era muy niño y no había luces en mi pueblo Y hoy miro hacia el cielo y son las mismas estrellitas que un día vi Regálame un abrazo como hermano que te viene desde lejos Y dale gracias a Dios del cielo porque hoy llegaste aquí Navidad, quisiera abrazar a mis viejos ¿Dónde está? ¿Será que se han ido hacia el cielo? ¿Dónde está? Quisiera abrazar a mis viejos y siento miedo Fue los amigos que tanto quiero Este año no han llegado a mi pueblo Para cantar esos versos viejos Hoy regresan Aquellos que desaparecieron Hoy yo se imagino en mis recuerdos Dios cuánto añora la gente mía ¡Vamos! Navidad Oye, este hombre casi me hace llorar Navidad Hagamos la oración de noche buena cuando llegue el 24 Para abandecir al niño Dios que en esa noche nacerá Será el más lindo Y el más lindo de la sombra Navidad Solo brindale todo tu amor y siempre te bendecirá Navidad Ya se casaron, muchas gracias por todo Navidad Y era ella Era ella La víctima del cuento era ella Y era ella Era ella Era ella Era ella La víctima del cuento era ella Y era ella Era ella La víctima del cuento era ella ¡Eh, bebé! 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 Muchas gracias, que Dios los bendiga Si me levanta la mano sigo, si no me voy